Y este encuentro también se gesta desde la Secretaría de Cultura. Este último mes, puntualmente, hay varios eventos que está llevando cultura adelante. Tenemos una muestra de artistas plásticos nacionales que se está celebrando también en Bariloche, en la Sala Panossi, que está abierta a público durante 10 días. Y en Viedma tenemos el encuentro de músicos, que como bien señalás, hace 30 años que no se realiza. Y un poco es para darle mayor fortaleza al área de música de la Secretaría y poder tratar temas específicos que necesitan los músicos rionegrinos que se tengan en cuenta y poder acompañarlos en el desarrollo desde la Secretaría. Para eso se hace este encuentro en la capital. Ya tenemos más de 250 músicos de toda la provincia inscriptos, con lo cual va a ser un encuentro más significativo y muy representativo en cuanto a las necesidades que se planteen para llevar adelante el trabajo futuro. Y se realizan cinco talleres y desde esos talleres se va a confeccionar una agenda que llevará adelante la Secretaría para ir resolviendo los distintos temas que surjan en esas mesas. Hay jornadas de trabajo donde se va a conjugar no solamente el trabajo de lo que es la planificación del desarrollo del área de música desde la Secretaría, sino también hay espacios de convivencia entre los distintos músicos, de participación y de expresión musical. Y además se realizarán como mini recitales en distintos lugares de la localidad, por lo cual estamos muy involucrados con el área de cultura de la municipalidad que nos facilitó los distintos espacios para llevar adelante estos recitales. Gracias por ver el video.